hola gente cómo están del canal estamos seguiendo un nuevo vídeo esta vez con un jueguito nuevo con world of warship legends y bueno vamos a estar jugando algunas partidistas de este tremendo juegazo y bueno no digo más y vamos allá ya estuvimos aquí con uno estuvimos avanzando de nivel no sé este juego soy nuevo no sé mucho allá no sé si ven arriba a la derecha donde están los números dorados no sé al lado de un indicio wolf hay un 5 que ya ven que soy nivel 5 estoy subiendo nivel igual este es el barco eeuu como saben soy argentino y lástima mente no no hay un cosa argentino pero jamás pelearía con este barco no sé si ven la bandera y bueno jamás y bueno entonces vamos a pegar con este que sigamos avanzando de eeuu miren qué gran qué hermoso buque vamos allá la verdad que un juego muy lindo la verdad que no imaginaba que iba a ser un juego tan lindo así que bueno disfrutenlo qué hermosos paisajes lástima estalló la guerra parece en la guerra en las islas malvinas se lo juro con ese fondo es así supongamos que está la isla soledad y tendríamos que sacar todas aquellas montañas y quedaría la islas y la soledad y el otro lado y la gran melvinas se estalló la guerra muchachos vamos allá miren qué lindo miren más qué bonito diría épsilon bueno vamos a apretar con x ven ahí que dice stop y con x abramos x y le damos a 1 para que vaya saliendo despacito ahí está ahí va a 1.4 de velocidad ahora vamos a ir a 1.2 que sería más sería como un tipo crucero después 1 3,3 y 4 no sé por qué dice 3,2 3 y 4 3 barra 4 no sé yo le diré 3,4 y ahí sería como va a hacer un pozo de batalla ahí y la que hace sería para navegar que sería full ahí como pueden ver acá tengo el cuarto para cambiar del cuadrado cambio de balas a esas son balas de impacto y la otra de estas balas explosivas digo balas de fuego o sea como te puedo explicar estas balas pegan y cuando pegan hacen un ingenio a veces en balas de impacto y después tenemos la otra que son balas explosivas perdón ay perdón chicos me trago la otra son balas explosivas con las apretadas cuando lanzan hacen una explosión al barco que hace que explote y estas son balas de penetración aquí tenemos con la flechita para la derecha podremos apagar los incendios ahora no hay ningún incendio bueno ahora vamos para allá allá tenemos 1 y vamos con R2 con R2 vamos a disparar bien le dimos no fallamos somos malísimos pero parece que nuestros compañeros ya le dieron bien vamos que no me quiero chocar con esto no titanic 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 ahora doble para el otro lado para el otro lado para el otro lado ay casi casi miren esta apuntamos aquí y le damos bueno eso le damos vamos a cambiar de balas a donde? a donde? aca? pum le dimos muchachos no entremos ahí que puede ser me parece que es el rango de tiros de ellos donde esta lo peor bien lo bajamos quedamos nosotros nomas aquí allá tenemos que ir para allá esperen allá hay un cabo suelto yo le voy a ver si le vamos a dar le vamos a dar miren no muy lejos el tiro y nos acercamos bueno mientras ustedes pelean ahí yo voy hacia el esperen hay muchos más allá no hay nada más ven me esta disparando ahora se le armó la gorda ahora va a ver esquívalos 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 no no los recibí todos soy un huevón a ven ahora si estarían incendiados podríamos arreglarlo toma vamos a hacer algo sorpresivo no maldita sea no maldita sea que lindo buque eh ok yo la verdad si me preguntan si pagaría poder en estos barcos la verdad que pagarían un montón por un lado donde estuvieron estos gladiadores que pelearon por su país vamos a ver la verdad esto no lleva a entender de donde sería si sería una pelea normal de barcos porque si esto fuera en el mar en un océano donde lo estaría todo esto sería más creíble porque podría ser una guerra de verdad mira le dimos uno solo pero le dimos ya le están dando de chapa pum le dimos subieron ahí toma toma otro más vamos vamos que venimos bien maldito infeliz de donde es este barco uuuh pero que es ahora vamos yo tengo un problema con las banderas tremendo bueno ahí apagamos el incendio ahora 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 y le damos esta que no mas vamos disparale stop espera que se están recargando ahora si denle wow toma toma como la pelea como la pelea como las peleas de piratas del caribe ahí tienes imbécil vamos victoria 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 si fuera la guerra muchachos wow me cagarían matando pero vamos vamos nivel 6 muy bien que es esto ah mira podemos ir desbloqueando nuevas armas y nuevas como nuevos proyectiles para nuestro barco que es esto gino buster nada que no te juegue ni ganas mira eso es bueno no a ver no a ver a 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 más adelante bueno vamos a pelear otra guerrita pero ahora vamos a ver si podremos a ver quiero ver algo aquí oh genial y son race no esto vamos a borrar para cuando tengamos otro barco pero no entiendo esperen pero vamos a ver eso yo quiero ponerme otro barco en ese momento tengo a ver si son las mismas monedas si tengo 250 así que no puedo comprar nada ah un nuevo buque bueno a ver si quieren le puedo montar los buques quizá en ese creo que es no soy muy bueno con la bandera pero creo que este es un es un nazi no? no no soy muy bueno reconociendo banderas de países porque hay tantos países no lo pienso el mundo es muy chico pero en realidad el mundo es muy grande porque lo que tiene esto no le ponen las banderas de la por ejemplo la bandera nazi no le ponen la bandera nazi entienden? le ponen de su país por lo que esta creo que debe ser nazi y estas es sobre la bandera de ese francés no? que esta la única que concuerda esta vos sabes que yo tengo una diferencia es una confusión pero esta parece a mi que fuera nazi por esa bandera saben que parece esa bandera? dime si no parece la bandera templaria de assassin's creed con esas cosas así tenemos unas templarias aquí muchachas bueno aquí tenemos bueno no quiero hablar de esto porque son problemas nuestros y capaz que me pueden asesorar el canal bueno bueno y aquí tenemos una chenita 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 no tengo mucha impresión eso no lo veo muy como muy digamos bueno nada bueno este es el con el que arrancamos de estados unidos primero que te dan acá había otro pero no me acuerdo cual era no me pregunto no tengo la melodía no me acuerdo bueno ahora pusimos este era que bonito y bueno vamos a hacer vamos a hacer una guerrita más y bueno lo dejaremos aquí por favor Gracias. Espera. Lo echamos en el mar. No sería ir a pelear. Vamos a pelear en el mar abierto. Sería bueno eso. O no vamos. Bueno. Si quiere este moves, ¿no? Vamos una más. ¿Qué es eso? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Una lancha eso, muchachos? Miren cómo va. Pero nada, le dispara a ese. Eso yo nunca entendí. Porque hay bandera a Estados Unidos. Le disparamos bandera a Estados Unidos. A Inglaterra. De estos japoneses. Estos chinos. Estos nazis. Nos disparamos entre todos. ¿No entiendes? Sería bueno que si yo pelear en Estados Unidos. Que me van a pagar mis compañeros en Estados Unidos. No. Que me den uno, qué sé yo. Mirá, este por ejemplo acá. Tenemos un japonés. Acá tenemos... Un... No sé. Un... 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 Un coreano. No sé. Un templario. No sé. Una mezcla. Eso es lo malo del juego este. No sé. No sé pelear todos contra todos. Se revelaron todos los barcos. Dicen, no, yo peleo solo. Yo también voy a pelear solo. El que se ponga. Que se las vea conmigo. Nah. Horrible tiro. Horrible, 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 horrible. Vamos a darle a este mono que tenemos aquí. Toma. No, ese es compañero. Ahora vamos a darle a full así vamos rápido. Qué más todonte, no? No. 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 Te voy a comprobar para mí. Dipara. Bueno, si no quiere disparar, ¿qué quiere que haga yo? Me están dando de todos lados. Me están dando de todos lados señor. Yo no esta disparando encima. Ahí tiene, toma La puya, me están dando mazo Esta va a estar fea No sé si la ganamos esta Upa Eh, eh, eh Mirá, mirá Mirá, mirá Toma, toma Disparale Pero dispara o no dispara esto No entiendo Stop, 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 stop Toma Como no le doy ninguna mis muchachos Me están dando a todos lados Pero resistiremos Pelearemos Toma, imbécil Vamos, tú puedes, cúrate Me están dando de todos lados Toma Me estoy prendiendo fuego No, voy a morir No quiero morir No puedo morir No puedo morir ¿Por qué me metí acá? Me están dando masa Me estoy prendiendo fuego Toma, imbécil El aire de pase No quiero explotar No quiero explotar No quiero explotar No quiero explotar Nooo Hemos perdido Hemos perdido Vamos compañero Tienes que ganar Ya aunque yo muera Ustedes pueden seguir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Nooo, no, cambiame de compañero ¿Qué es esto? ¿Qué hice? No sé qué hice Bueno, pues no sé por qué me puse este barco Había aviento montones de barcos ¿Qué? ¿Queda él y nadie más? Espera, me parece que hay más, señor y ahora volteó y lo piso encima y piso es un chiste tiene morteros ellos son son cosas puedo redireccionar son como se llaman torpedos y yo lo puedo controlar yo quiero tener eso quiero tener torpedos ganaremos perderemos nadie sabe no le queda mucha vida que es esto esto es uno como el mío como el que tengo yo no lo van así llega a ganar mirá me muero dos como el mío tiene no que es esto que lástima perdimos bueno bueno muchachos hasta aquí mi amor hasta aquí llegamos y bueno que va a ser y bueno aquí estuvimos en este jueguito lindo llamado world of warship legend así que bueno nada más y nos vemos en otro vídeo